¡Vamos a seguir! ¡Vuelvo a ser libre otra vez! ¡Vuelvo a volar hacia mi vida! ¡Ya es tan lejos y prohibida para ti! ¡Ya te olvidé! ¡Ya sea muy lejos de mí! ¡Tú lo lograste con herirme y lastimarme! ¡Tú lo lograste con herirme y lastimarme! ¡No sé qué! Atrapaste, me tuviste de tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser De fingirte exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado, ya lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iba a rogarte Y a perderte, pésame Yo luché con tu enamora Que te entendí y se fue Pero ahora Que ya te olvidé ¡Vuelvo a ser libre otra vez! Arriba la maiguita de las chicas solteras ¡Ya viene el ojo! ¡Se viene alпada! ¡Ya se viene! ¡Jose Luisa Ruyo el ojo! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Vamos a bailar! ¡Vien! 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Y ya está muy lejos de mí Tú lo lograste con él Me lastimé y convertirme No sé qué Me atrapaste, me subiste de tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser De mí quise exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado Ya lo sé Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después iba a rogarte Y a pedirte, bésame Yo luché sobre el amor Que te tendría y se fue Pero ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo luché sobre el amor Y los chicos de la Torón ¡Hasta la próxima!